Little Angel en Español Jueguen y diviértense Yo primero Yo primero Primero yo quiero jugar Quiero ir primero Primero yo quiero jugar Quiero ir primero Para jugar bien tendrás que esperar Esperar tu turno Cuando jugamos podemos jugar bien Paciencia debes aprender Jugamos y competimos Jugamos y competimos Jugar bien es señal Jugar bien es señal Primero yo quiero jugar Quiero ir primero Primero yo yo llegué antes Sí, sí llegué primero Cuando jugamos tomamos turnos Eso es lo mejor Cuando jugamos tomamos turnos Eso es lo correcto Jugamos y compartimos Jugamos y compartimos Jugar bien es correcto Jugar bien es correcto Primero yo quiero jugar Quiero ir primero Primero yo yo llegué antes Sí, sí llegué primero Para jugar bien tendrás que esperar Para jugar bien tendrás que esperar Debes compartir Cuando jugamos podemos jugar bien Jugar bien es justo Jugamos y competimos Jugamos y competimos Jugar bien es justo Jugar bien es justo Primero yo quiero jugar Quiero ir primero Primero yo yo llegué antes Sí, sí llegué primero Vamos a turnarnos todos, todos Así nos divertimos Tomando turnos todos, todos Así es como seas tú Jugamos y compartimos Jugamos y compartimos Los turnos señales Señales para todos Ah, sí, sí llegué primero Primero yo quiero jugar Quiero ir primero Primero yo yo llegué antes Sí, sí llegué primero Nos turnamos, somos amables Así es como jugamos Así es como jugamos Nos turnamos, seamos amables Y nos divertimos Jugamos y compartimos Jugamos y compartimos Así es como jugamos Compartiendo todos Y nos vemos Sí es como jugamos ¡Tenegulos! 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!